Música Vuelvase, vuelvase viejita linda, pégale Pégale recho hasta con cisterro Si te rompes tu zapato, yo seré Yo seré tu remetón, cisterro Si te rompes tu zapato, yo seré Yo seré tu remetón, cisterro Si te rompes tu zapato, yo seré El de las amarillas y calandriadas De la vía de los nopales, tú que subes ¿Dónde subes a Palacio? ¿Dónde está? ¿Dónde está Manuel González? Tú que subes a Palacio? ¿Dónde está? ¿Dónde está Manuel González? ¡Ay, el lino! ¡Ay, el lino! ¡Ay, el bolino! ¡El bolino está en Bonanza! Cuatro monos Cuatro muchachas por medio Y una vieja de ganancia Cuatro monos Cuatro muchachas por medio Y una vieja de ganancia ¡Esta canción! 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 ¡Esta canción!